Hola, buenas, estamos aquí en otro vídeo, claro que se ve muy buenísimo Vamos a darle un poquito abajo en el trampero Y nada, a ver que tal se nos da la partidilla Venga, nos vemos Venga, estamos aquí en el arroyo del Tormento de la Granja con el bien claro así Vale, vamos a ver que tal Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver No, no hay el vastador No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, se ha curado porque ha cogido aquí solo un antarco. Bueno, voy a buscarla esta. Y luego te has cagado, ¿verdad? Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. O sea, ahí está. Vamos a ver. Bueno, los Ramos 1 ya ha estado aquí a pieza de Ramos. Esto ya es normal. Pero bueno, han pillado. Y nada, bueno. Ha sido la mejor partida del mundo, pero bueno, yo creo que han estado... Ah, está bien. Una partida ya, claro que sí. Buenísima. Además de si no tengo muchas, así que... Pues eso. Pues nada, espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.